Trescientos sesenta y cinco días Este año te de amar Seré quien te cuide en el día También en la oscuridad En primavera miraremos Nuestro tarde de inflorear Por lo pronto déjame tu piel Volver a acariciar Y hacer arte con ella De la forma más bella Te prometo que te va a gustar Pero una promesa no se cumple Si no me dejas actuar Lo que te resta de vida Yo te voy a acompañar Sacarte una gran sonrisa Mi objetivo principal En verano caminar Juntos en la arena del mar Y acumular historias Para un futuro contar Todas las aventuras Mil noches de locura Que contigo yo puedo pasar Pues de esta vida es tan solamente Lo que nos vamos a llevar Lo que nos vamos a llevar Y lo que me resta en estos trescientos sesenta y cinco días del año Quiero pasarlo contigo Quiero pasarlo contigo Como si fuera la última vez Como si fuera la última vez Aunque sabes bien que de tu lado Jamás me alejaré Dile al tiempo que demore Tan solo un poco más Para que así nos alcance Para que así nos alcance Y mi amor poderte dar Un invierno acurrucado A tu lado a tu lado A tu lado quiero pasar El calor de nuestros cuerpos Del frío nos protegerá Y de la mano iremos Tres, seis, cinco Veremos Cada uno a la vez pasar Y después de todo esto Claro que volvemos a empezar Volvemos a empezar Volvemos a empezar